Más de 12 mil visitas internacionales se esperan a partir del 26 de septiembre para el Panamá Black Week. El apoyo institucional ha sido muy importante y coordinación directa con la Policía Nacional. Ellos nos acompañaron recientemente en una reunión bastante importante. El día lunes tendríamos otra donde estaríamos terminando de afinar detalles, pero están poniendo a la disposición todos los estamentos para garantizar la seguridad y la tranquilidad para los clientes mientras realizan las visitas y sus compras en los centros comerciales. Precisamente la coordinación con estamentos de seguridad es importante, considerando que serán 16 centros comerciales totalmente abarrotados de compradores. Unidades de la Policía Nacional realizan campañas de información para prevenir a la población del acecho de delincuentes. No deben contar gran cantidad de dinero en público. Deben tratar de cargar sus carteras, sus bolsos en la parte delantera, cosas que no sean víctimas de estas personas que andan en grupo tratando de sacar sus artículos como celulares y dinero en efectivo. De igual forma, cuando llegan al estacionamiento, traten de estacionar el vehículo donde haya seguridad y no en partes oscuras ni alejadas de las personas. La Asociación Panameña de Centros Comerciales espera recibir compradores de Europa, Argentina, Costa Rica, Colombia y Ecuador. Milagros, Córdoba, Telemetro, reporta.